Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra. Me gustan las visitas, como a todo Hobbit. Pero prefiero que me avisen antes de venir a verme. Señor Bolsón, a vuestro servicio. Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? Pero se son muy alegres. Así que este es el Hobbit. Me pedisteis que encontrara al decimocuarto miembro del grupo. Y he elegido al señor Bolsón. ¿A mí? No, no, no. Los Hobbits pasan desapercibidos y se lo proponen. Y eso nos proporciona una gran ventaja. Será nuestra oportunidad de recuperar a Erebor. ¡Eh, señor Bolsón! ¿A dónde va? ¡Para emprender una aventura! Mithrandir, ¿por qué el mediano? ¿Por qué Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. ¿Eso es lo que os proponéis? ¿Adentraros en la montaña? ¿Y por qué no? Hay quienes no lo considerarían sensato. Un oscuro poder ha encontrado la forma de volver al mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? Si pierde, ¿entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Y Bolsón pierde, nos lo comemos entero. De acuerdo. Contaría con todos y cada uno de estos enanos para el mejor árbitro. ¡Cuidado! Lealtad. Honor. Un corazón voluntarioso. ¿Qué más se puede pedir? Has dejado atrás tu hogar. El mundo te espera. Podría haber sido peor. ¡Esto parece una broma!